Muy buenas chicos, ya llegué a otro nuevo video del Benku Miss Entonces está aquí jugando Boxhead, que se pronuncería Boxhead y Special Halloween Y bueno, vamos a mover los records Y nos llevaría a esta página con los records Ok, vamos a intentar mover esto Aquí dice, ¡Veerciale! Terminator 1 sigue siendo el primero Que de hecho juega, juega este juego todos los días Vamos a ver en qué lugar estoy Y no estoy en ningún lugar porque esta era la lista de los que jugaron hoy Terminator juega todos los días Spawn, ok, no Ok, esto va a ser Más o menos va a ser Que sí va a ser fácil porque, o sea, todos estos tienen cero Los de El lugar 20 apenas tiene 2200 O sea, eso es obvio que lo superaré Superaré Por lo menos llegaría a los 5000 o 6000 Que sería quedar en el sexto lugar Creo que puedo quedar en el sexto lugar Uf, estaría muy bien Porque o sea, quedaría primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto Oh, sí, sí, estaría bien Y bueno, así que vamos a jugar Aquí tenemos el record Por favor, ponemos Quitamos Y ponemos aquí Esto Y empezamos a jugar Caps, ahí quita Taps, ahí quita Aquí Otra vez Con los amigos Hippies Hippies ¿Qué onda, hippies? ¿Qué onda? Costas, hasta su voz suena, hippie No My girl new Yes My body My body Every now Ok, no Hay que matar muchos zombies Que venga un zombie, chaval I hate zombies Sí Mueran Mueran Mueran, puto zombie Mueran, mueran Zombies No son nada No son nada Son solo Zombies Ok, tenemos 1600 Vasos creo No sé No puedo ver bien Vamos chicos Tenemos que seguir No podemos dejar Perdi tiempo Aquí viene uno Está muerto Aquí el otro Muerto Matamos a este Matamos a este Matamos a este Que viene por aquí Ah no, que es nuestro amigo A este que viene por aquí En el campo A este Muere, muere, muere Biches Muere, playas Muere, playas 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 Ok, no 3400 Creo, sí Hay que seguir Hay que seguir No quedan dos minutos Creo que podemos llegar Sin duda Creo que podemos Si aparece Mac Sí podríamos Porfa Que aparezca mucho No Me ha tocado Y me he muerto Ya de una No Chicos 4200 Qué mal Vale Qué mal Para ver En qué lugar Quede No hay party My party Every now Chicos Miren Qué lugar Quede Miren Qué lugar Primero, segundo, tercero, cuarto Quinto, sexto, séptimo Octavo, noveno Quede noveno Noveno Yo quiero llegar Al quinto Al quinto O al sexto Porfa Quiero llegar Quiero llegar Ok, vamos Vamos Que vamos A llegar Otra jugadita más Y se termina el vídeo Porque no puede ser tan largo Retrie Que lo logramos Que sí Ya empezamos Una Rapito, rapito Mientras más rápido Lo hagamos Mejor Al parecer no me puede tocar Ni un zombie Porque muero Así exagerado Ni un zombie Fíjate Que ni uno O sea Ni un poquito Y la otra Me tocó Me dio un zombie Y morí Así que esta vez No me da Que no toque Ningún zombie 1800 Vamos bien Vamos Vamos Que llegue más Que llegue más Aquí llegó uno Uh, 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 uh Que casi Lo toco Casi lo toco No hay que acercarnos tanto Vengan chicos Vengan Son mis guardas Pana Mis guardas Ya iba a decir Mi guarda Espana Mis guardas Espaldas Los que me guardan La espalda Ok, no Matamos A este zombie Que está por aquí Oye, tú Sí, sí, tú Muere Gracias por morir Fuiste un buen zombie Buen zombie Buen zombie Buen zombie Fui tú un buen zombie Y te dejaste matar Bien 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 Ok, aquí están llegando muchos zombies Hay que aprovecharlo no sé qué fundación tenemos pero creo que superamos los cinco mil ok no no sé es que no veo si superamos los cinco mil somos unos cracks es que ya somos unos cracks ya somos unos cracks ya soy cracks y ustedes son cracks oye tú muere si tú el del teléfono si tú muere rápido que mata más gente chicos pobrecitos los zombies no tienen quien los mate pero ya lleva el benku a ayudarlos vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡8.500 chicos! ¡Vamos a ver en qué lugar estamos! ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver! ¡Oh! ¡Estamos de cuarto lugar! ¡Suscríbete! ¡Vamos a Spien! ¡Que me recuerda ahí Spien! ¡Lo logramos superar chicos! ¡Qué bueno! ¡Muy muy bueno! ¡Aquí estamos en nuestra anterior puntuación! Que era el Benku que había salido 10 y ahora salió el Benku 4 porque rompimos el décor chaval! ¡Cada vez nos vamos acercando a derrotar a Terminator 1 y a Man y a Pat! Al menos André fue eliminado y XGamerTex todos ellos fueron eliminados. Mis rivales son Terminator 1, Man y Pat, pero más es Terminator 1 y Man. Pat nada más tiene 3.000, así que digo 13.000. Creo que lo podría superar si me esfuerzo mucho. Pero Man y Terminator 1, esos sí que son unos viciosos. 43.500 y 45.100. Y bueno chicos, espero que les haya gustado el episodio de hoy. Suscríbanse y ya saben que les tienen suscríbete y pueden ser consumidos de nuevo. ¡Y chao chicos! ¡Chicos! Eh... ok... Y como dije... ¡Chao chicos! ¡Wow! ¡8.500!